Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Vota por el cambio pero con prudencia, los mismos de siempre no nos representan, nosotros somos de otro color Votanos, de la vida de nuestro color, no lo dudes, somos tu mejor opción ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches, estamos aquí en su programa Fuego Cruzado Y hoy pues vamos a hablar de un tema que no es tan apropiado en esta época de pandemia, debo decirle, esa es la verdad Pero también tenemos que tratarlo porque hemos visto muy calladitos a los partidos políticos Mi nombre es Lili Arellano y permítame, voy a presentarle a nuestro panel de este programa Está con nosotros Faustino Huicab, él es hispanista, ya ha estado en estas cámaras en otras ocasiones También está Aidez Aldaña, que es presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática Y bueno, también la ha visto usted en este programa y en algunas luchas ambientalistas también Ella es abogada, está Pedro Reyes, que es presidente del Comité Directivo Municipal del PRI Y a Pedro, bueno, pues a Pedro lo conozco desde que éramos jóvenes ¿Cómo están ustedes, señores? Bien, muy bien, Lilia Un saludo a ti, a todo tu equipo y al auditorio que hoy nos está acompañando Muy bien, Lilia Faustino Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y de igual manera, pues un saludo para ti Para tus acompañantes y para toda la gente que nos ve en este momento Gracias Pedro Lilia, un abrazo a distancia, saludo a todo el auditorio, al equipo Oye, no te veo, pero Gracias por la invitación ¿Estás canoso? Sí, un poco Hijo, a mí tus canas de verdad me paran el pelo Porque, pues, ya ves, hace tantos años que nos conocemos y tú te encaneciste y yo no Sí Y bueno, digo, aquí hay uno de los dos, es falso No, 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 para nada Somos de las pocas personas que creo que andamos en estos medios En el tuyo y en el mío, que creo que somos lo más sincero posible Sí, hasta donde se pueda, ¿eh? Sí, claro Porque tampoco hay una pureza, no, ¿eh? No soy tan valiente como para pararme frente a una cámara sin el disfraz, ¿eh? Eso sí Se necesita Ni modo Decidimos salir y por respeto a las personas que nos hacen favor de vernos Bueno, pues te tienes que ver lo mejor posible, ¿no? Así es Que a veces eso ya es rayar en el imposible Pero señores, son ustedes la oposición del Movimiento de Regeneración Nacional Viene el año próximo, pues las elecciones en las que ellos esperan, pues, ganar la mayoría del Congreso Y de las 15 gobernaturas, pues también ir con un pie adelante Y cuál es la reacción de ustedes, ¿qué están haciendo? Porque en medio de la pandemia, del mal manejo de la pandemia, de las circunstancias económicas tan difíciles por las que estamos atravesando Como que los partidos políticos se quedaron muy callados, caray ¿Quién quiere empezar? Pues comentarte, Lilia, que nosotros estamos ahorita en el proceso interno La renovación de nuestros órganos de dirección Será más o menos de agosto 9 a agosto 31 Donde tendremos ya la integración de los nuevos consejeros estatales Por otro lado, comentarte que el Partido de la Revolución Democrática, pues, no ha sido callado Hemos sido incluso gaseados, vituperados y todo lo demás por el presidente de la República Tú recordarás que en una manifestación de nuestros presidentes municipales Emanados del Partido de la Revolución Democrática En la lucha y en la exigencia por las medicinas a enfermos, sobre todo a niños con cáncer En una manifestación pacífica Fuimos gaseados por el Ejecutivo Federal Por Andrés Manuel Y pues bueno, no es que nos callemos, es que nos callan Y en muchas más demandas, como tú bien lo dijiste al inicio En el mal manejo de la pandemia, me uno al comentario En desafortunados comentarios Y en el mal manejo que ha tenido No solo desde un inicio de la pandemia Sino de su inicio de administración Con poca claridad Con lo que él resaltaba En honestidad y cero la corrupción Hoy tenemos dos de los programas más importantes De su mandato, de Morena Donde no hay reglas de operación claras Como es Jóvenes Construyendo el Futuro Y lo de las becas alimentarias Donde no ha sido claro Entonces, no nos hemos callado Nos han callado Pero seguimos a pie de lucha Seguiremos diciendo lo que ha fallado Y lo que está mal Porque esa es nuestra obligación como representantes Pero también como ciudadanos Lilia Faustino ¿Qué tal, Lili? Pues igual Aquí desde la dirigencia estatal del partido Si bien es cierto Tomamos la presidencia en diciembre Y nos hemos podido tener un poco Muy poco margen de movilidad Por todo este asunto Que empezó en marzo de la pandemia Pero al igual Pues hemos estado señalando diversas acciones Pues ahora sí que malas Desde el gobierno federal Hasta los gobiernos municipales Aquí de Morena En Quintana Roo Y lo seguiremos haciendo Independientemente de que tenemos un trabajo Al interior del partido Con vísperas A los procesos 2021 Y 2022 Donde obviamente Empezaremos de igual manera A trabajar Unas consultas Que por estatutos Tendremos que llevar a cabo Con nuestras militancias Con simpatizantes Para ir haciendo Todo este armado Que viene para el 2021 Creemos que vamos Por buen camino Sobre todo Porque vamos viendo Una tendencia a la baja De los que hoy Están en el gobierno federal Y sobre todo Los que están aquí En Quintana Roo En los gobiernos municipales Prácticamente ellos Han gobernado A costillas de un nombre Y el trabajo Pues no se ve reflejado De manera directa En los municipios Como lo son Benito Juárez Solidaridad Y Otompe Blanco Y no lo decimos Solo nosotros En encuestas Recientes Pues se ve La pésima administración Que han tenido Estos tres alcaldes Y obviamente Eso también a nosotros Nos da un margen Para ir conociendo Y para ir trabajando En esos municipios Y prácticamente En todo el estado Y en ese proceso vamos No vamos a desistir Seguiremos levantando La voz En torno a cuestiones De pandemia Y en torno a lo que A lo que es El gobierno federal Y los gobiernos municipales Pedro Lilia Pues en el caso Del PRI Estamos armando Actualizando El consejo Político Municipal Pues preparándonos Rumbo a la A la elección Del próximo año Y Y obviamente Después de esos consejos Cuando nos permitan Las condiciones Sanitarias Pues iniciaremos Los cambios De los comités Municipales De todo De todo El estado Los 11 Entonces Son de las cosas Que se han hecho No hemos avanzado Mucho Está el consejo Político Prácticamente armado Definido Propietario Y suplentes Pero pues no No podemos Ahorita Ese consejo No hay otra manera Más que instalarlo De manera presencial Entonces Andan viendo Ahorita La posibilidad De poderlo Sacar adelante Si las condiciones Siguen Siguen igual ¿Por qué? Porque bueno El proceso electoral Ya prácticamente comienza Y todos esos órganos De dirección del partido Deben estar debidamente Instalados Para prepararnos La próxima elección ¿Por qué tienen que ser preparados? Porque No solamente Se eligen diputados federales Sino que también Se van a elegir Ayuntamientos Entonces Ayuntamientos Es el nivel Obviamente Del municipio Entonces obviamente Tiene que estar Sus cuadros de dirigencia Deben estar bien Bien instalados Registrados Hasta la autoridad electoral Para que Detengan la legalidad Que corresponde En estos casos Ahora bien Han en algún momento Contemplado La posibilidad De que Dado que se espera Una segunda oleada Que no rebote Porque todavía No salimos de esto Sino una segunda oleada Pues Mucho más fuerte Porque Hasta donde nos han Explicado Los infectólogos Y los expertos En esto El virus Va mutando Y va haciéndose Cada vez más resistente Y más severo En sus ataques Si viene Esta segunda oleada Que dicen Que sería Del mes de octubre A marzo ¿Han contemplado Que no se lleven A cabo Las elecciones? Pues de hecho Nosotros En esta nueva Modalidad Ahora Con esta nueva Pandemia Nos toca En la elección Interna Del partido De la revolución Democrática Sí Pero no solamente En las cuestiones Internas De cada partido Me refiero Me refiero Al proceso Electoral Como tal Allá voy Para allá voy Hemos tenido Que regular Y que Pues apegarnos A los estándares De salud Y a las nuevas Tecnologías Yo creo Que en los procesos Vamos a tener Que tener Mecanismos Tecnológicos Avanzados Ya para Estas nuevas Modalidades Y que exige El distanciamiento De persona A persona Las no aglomeraciones Vamos a tener Que entrar Inclusive El Instituto Nacional Electoral Todos los Tribunales Electorales En esta nueva Modalidad Y que bueno Los sistemas De justicia Han empezado Yo que soy Abogada Te lo puedo Comentar Con las audiencias A distancia Y a través De los medios Tecnológicos ¿No? Será cuestión De regularlo Primero en la ley Las cámaras altas Tendrán que entrarle A este debate Para establecer Este nuevo mecanismo Que es necesario Y que nos obliga A todos A llevar a cabo Para no poner En riesgo La salud Y la vida Sí Porque no solamente Se trata De la sana Distancia Imagínense ustedes El día de la votación En las casillas Así es Sino Las campañas ¿Cómo las harían? Campañas al aire De hecho ya Tendríamos que estar Los institutos políticos Y es el En el El debate Que seguirá En tener Campañas Al aire Quiero decir A través de los medios De comunicación Radio Televisión Eh Medios Impresos Candidatos más activos Y obviamente Pues Sin descuidar A la ciudadanía Y sin ser Irresponsables Tendremos que estar Haciendo campañas Digitales Más Jugosas ¿No? Más jocosas Para que la Atraer al Al voto Del Pueblo De los ciudadanos Eh Faustino Sí Pues mira Obviamente Sí está Para pensarse ¿No? Yo no No creo Porque hay dos estados En este año 2020 Que inclusive Ya están preparando Su proceso Habría que ver Igual Cómo se va a llevar A cabo En cada uno De ellos A final del día Aquí la autoridad Electoral Tendrá que ver Y ajustar Todos esos temas Y nosotros Pues estar muy Al pendiente De todos ellos De que se queda Al pendiente De cómo pudieran Ser esas campañas En 2021 Y 2022 Claro que sí No Y como bien dice La compañera Aide Pues obviamente Las plataformas Ahorita digitales Las redes sociales El tema radio Televisión El tema Aire Pues yo creo Que hoy va a venir A tener mayor Repercusión En las campañas Y sobre todo De que se puedan Conocer En ese tipo De medios Obviamente es algo Que se va a tener Que analizar bien Porque pues no solo Depende también De ello Y obviamente También requiere Mucho de De la disposición Y de la voluntad De las cámaras Para saber Cómo se pudiera Manejar todo esto A propuesta Obviamente también De los institutos Electorales Que tienen a su cargo Pues estos procesos Electorales Para 2021 Y para 2022 Pues yo creo Que tendrán Que estar Muy atentos Porque hay dos Entidades Que también Les pueden servir De ejemplo Como acabas Tú de mencionar Es el caso Es el caso De Coahuila Con su congreso local Y el caso De Hidalgo Con las presidencias Municipales Realmente No han Pues llegado Ni siquiera Al punto Del registro De candidatos Que debió Haberse llevado A cabo Hace dos meses Entonces Pues todavía No hablan Las autoridades Electorales Ni las estatales Ni las federales Con respecto A cuándo Podría Llevarse a cabo Este proceso De votación De campañas Etcétera Y qué es lo que Van a hacer En el caso De que llegue El día De término Del mandato De quienes Están en este momento Ocupando Las corules En Coahuila O las alcaldías En Hidalgo Les repito Y bueno Todavía no saben Qué es lo que va a pasar Ahí Entonces Pedro ¿Qué han manejado De esto? El PRI Es el partido Más viejo El que más Selecciones Ha enfrentado Pues a lo largo Ya de ochenta Y tantos años Hay un Tema importante Todavía no se ha resuelto Como tú dices Lo de los dos estados Coahuila e Hidalgo Todavía las reglas No están ahí Muy claras Cuando menos No tenemos Información Muy precisa Respecto a eso Y obviamente Ahorita se está montando La federal Y en el caso De Quintana Roo Obviamente Las diputaciones Y las presidencias Municipales Entonces Es un reto Muy muy difícil Aquí el primer Punto Es aplazarlas Afortunadamente Nosotros Tenemos Sería Hasta el próximo Año Tenemos prácticamente Once meses Para que Se lleve a cabo Esa elección Tenemos margen Los candidatos Ya deben Andar Más o menos Con encuestas Ya bastante Claras En el mes De febrero Y marzo Los candidatos Ya deben estar Definidos Respectos Obviamente Los tiempos De los partidos Políticos Casi son los mismos Estadualmente Entonces Ahorita A lo que le estamos Apostando Mucha gente Me incluyo Es a la vacuna Si esta vacuna Prospera Como ya se ha Anunciado En tres laboratorios Importantes En el mundo Pues yo creo que El próximo año Estaremos en mejores Condiciones Pero y si no Entonces La autoridad Electoral Tendrá En este momento Ya Tener Una ruta Trazada Para ver Cuál es la salida Que le vamos A este Que le vamos A dar a esto No es fácil Aide dice Ponen la mesa Bueno están los Este Las redes sociales Están los Este Los medios de comunicación Digitales Por aire Si está bien Eso Eso sería En un Este En En una democracia De verdad Pero Yo no confiaría En entrar A una campaña De aire De medios Y de redes sociales En este momento La desconfianza Es muy amplia No solamente De un servidor Yo creo que De muchos Respecto A cómo le haría La autoridad electoral Para poder Controlar Controlar Un proceso De Electoral A través de medios Sería Muy Muy Difícil Y obviamente Pretender Lo de la sana Distancia Pues también Es otra cosa Más Más Complicada Si Es algo Que tenemos Que platicarlo Que tenemos Que ponerlo En la mesa Lo hemos Comentado Así Muy Esporádicamente Nos tiemblan Las manos Y los pies Y bueno No queremos Poner cosas En la mesa Y obviamente Eso Y las alianzas Pues son cosas Que están ahí Que no hemos avanzado Y que el tiempo Está encima Así es Y que yo creo Que no deben Descuidar Desde ningún Punto de vista La situación Epidemiológica Porque Agachar la cabeza Y hacerle a la avestruz De que bueno Pues no No va a pasar nada Y ojalá que la vacuna Y que tal y tal Pues la El presente Que estamos viviendo Es así Y no sabemos Cuánto tiempo Más va A durar Porque Aún y cuando AstraZeneca O cualquier otro Laboratorio El ruso En fin Tengan esta vacuna Tendríamos que Preguntarnos Si el gobierno Va a tener Capacidad económica Y voluntad política Para adquirir Esas vacunas Y si le va a interesar Lidia Porque muchas cosas Actualmente Actual gobierno federal Que al fin y al cabo Es el que tiene El recurso Para todo eso Pues yo lo veo Muy tibio En eso Pareciera que no le interesa Pues ahí está Las pruebas Tenían un costo Para Para el gobierno Aproximadamente De mil ochocientos pesos Las pruebas reales Y recordarán ustedes Que el señor López Gatell Pues muy Despreocupadamente Dijo en una de las Mañaneras ¿Verdad? Eso es muy caro Es mucho dinero No se puede ¿No? Entonces Si no están dispuestos A hacer Inversiones Para las pruebas Pues Tendríamos que ver Primero Que Hacia dónde Enfocarían los laboratorios Hacia qué países Y con qué costos La vacuna Y después Estar ciertos De que el gobierno Mexicano Las va a adquirir Cuesten lo que cuesten Yo tampoco Estaría tan cierta De eso Sí, yo lo veo Muy difícil también Sin embargo Pues bueno Este Esperemos que Que las cosas Sean diferentes Que las actitudes Cambien Y bueno No podemos Podemos Tener Tener un manejo De la economía Pues yo creo Que es la oportunidad De los partidos Políticos De que empiecen A moverse Pedro Aide Faustino Porque Deben poner Sobre la mesa Todos los escenarios Y estar Preparados Para todos los escenarios Y esos escenarios Indican Que llegue El día De El último día De mandato De cada Ayuntamiento Y saber Que es lo que van a hacer Si antes No se llevó a cabo Un proceso electoral Sí Definitivamente ¿No? Sí Bueno Obviamente Hay tiempo Como dice Pedro Tenemos Y esperemos Por el bien de todos Que así sea Que el virus Baje A un Pero aunque el virus Baje Mi querida Aide Dicen que esto Va a ser ya Un modelo de vida Sí Entonces ¿En dónde van a quedar? Pues Las Los mítines La Los El tocar Casa por casa Si te van a abrir Si te vas a contagiar O sea Son muchas cosas Las que vienen Cuando se trata De campañas políticas ¿No? Así es Pues Ahora más baratas Si saldrían ¿Eh? Porque ya ven ustedes Qué barato salió Ya evitar Los pendones Y los espectaculares Y todo eso ¿No? Entonces pues creo que Le cerrarían otro poquito La llave Al mal gasto En las campañas Tendríamos Como te comenté Esperar los tiempos Pero sobre todo Pues esperar Que se regule La ley electoral Inclusive En términos De cómo hacer campaña ¿No? Porque Pues Nadie esperaba Un virus Que afectara A tantos Millones De personas A tantas naciones Nunca nos imaginamos Y hoy El tablero Cambia Y tendremos Que irnos Acostumbrando Pero Serán Las cámaras Altas Los encargados De reformar Y empezar A ver En esta nueva Normalidad Cómo retir Las campañas Políticas Como dice Pedro Ahora hay un tope En gastos De campaña Están los medios Muy auditados No hay espacios Tan abiertos Para todos Entonces Tendremos Que reformar Tendremos Que irnos Acoplando Y ajustando El tiempo Está encima Como bien Lo menciona Pedro Yo no veo Que las cámaras Altas Estén pensando En eso Ahorita Tendremos Que idear Una ruta Estratégica Cuidando Todo El tema De distanciamiento De cubrebocas O hacer Una campaña Distinta Que nos permita Pues no contagiarnos Pero también No contagiar Pues que no se les vaya A ocurrir Imprimirle al cubrebocas El homotipo De su partido Porque ahí sí Ya estaría muy feo Eso No, no, no Aquí estamos Aquí estamos Yo creo que hay Hay cosas Que merecen respeto ¿No? Claro No, yo creo que Sería muy absurdo Ahora Yo creo que Es una situación Difícil Porque Bueno Pues la detención De Emilio Lozoya Se sabe Que traerá Un desprestigio Enorme Para el PRI ¿Habrá alguna manera De contrarrestarlo Pedro? Afortunadamente En muchos estados Las condiciones No andan tan mal Para el PRI Sin embargo Sin embargo En Quintana Roo Nuestros números Obviamente Están No son las condiciones Que obviamente Deseamos ¿Qué Es lo que podemos hacer Nosotros Como partido político? Hay que pensar Definitivamente En una alianza Pero en una gran alianza Seria Responsable Así como las que se hacían De chile dulce Y manteca Para sacar al PRI Más o menos De ese estilo Como las que se hacían De chile dulce Y manteca Para sacar al PRI Bueno Como las que se hacían Para sacar al PRI Que se juntaban De chile de dulce Y de manteca Bueno Por eso Hablo de una alianza Responsable En términos De medición electoral Por una razón El PRI Tiene muchas malas experiencias Por ejemplo En Quintana Roo Quintana Roo Su experiencia Es que bueno Un partido Que tenía Una intención De voto De 2% En el estado De 3% En Benito Juárez Pues exigía La mitad Y lo que ponía En la mesa Primero Bueno Yo tengo El 3% Pero como la elección Es cerrada Entonces Necesitas de mi 3% Entonces necesito La mitad Del cabildo Y bueno Y se iban Pasando los tiempos Y al fin y al cabo Se firmaba la alianza Y efectivamente Se dividía el cabildo Que pasaba Que los propios PRIistas O de otros partidos Si fuera el caso Si bueno Pues simplemente Se hacían a un lado No votaban O votaban por otra opción Ese es el tema De las alianzas Yo creo que las alianzas Deben ser De respeto para todos En términos De la medición electoral Si el PRI No tiene oportunidad En Benito Juárez Entonces tendrá Que ver la posibilidad E ir Con un candidato Con De otro partido En coalición Que esté en mejores condiciones Eso tiene que ser así Porque si la alianza Solamente se reparten En la cúpula Los once municipios Que a ti te toca Si puedan ir Cinco partidos Incluyendo los locales A lo mejor ¿No? Bueno pues este Podemos buscar La posibilidad de una alianza Bueno a ti te corresponden Tres municipios Hay tres Bueno no Primero A lo mejor hay un partido Que no tenga presencia En ninguno Entonces Sus condiciones Obviamente no van a ser Las mismas Eso es importante Es importante Porque por ejemplo Al fin y al cabo Solamente medimos Al candidato A la presidencia municipal O candidato O candidata Pero no medimos Al síndico No medimos A los regidores Y todas esas gentes Aportan En una planilla Que al fin y al cabo Así está la ley ahorita Por planilla Entonces Ahí Si el síndico Solamente porque Vamos en alianza Pues la sindicatura Le toca A X partido Sin que lo conozca Sin que tenga Una rentabilidad política Entonces Esa alianza Definitivamente No es la que necesitamos En este momento Nosotros entendemos Entonces van Van por la rentabilidad Política ¿Perdón? Van por la rentabilidad Política Por la rentabilidad Si van por la rentabilidad Política Sí Definitivamente Es que Invariablemente Así tiene que ser Si lo hagamos Porque no caemos bien Porque este Habla más Que el otro No siempre El que habla más Tiene más intención De voto Con todo respeto Lo digo Históricamente Así nos ha demostrado Las situaciones políticas Entonces Aquí Sí Creo yo Que es importante Una alianza Seria Seria Responsable Que se pueda medir A todos Que no solamente Que porque Pedro Rey Es presidente del PRI Ah pues tiene que ser El síndico No No puede ser así Que porque Juan Pérez O X O Y Grita mucho Para tenerlo contento Pues vamos a darle La primera regiduría Y así No debe funcionar así Y hablo del PRI Pero puede ser En el PRD Puede ser En el PAN Puede ser En los partidos locales Puede ser No sé Y no sé Y no sé Qué partidos Qué partidos En estos momentos Ten dispuestos A ir a una alianza Lo que sí es cierto Es que Creo yo Que la mayoría De los partidos políticos Debemos estar interesados En una alianza Porque solos Nuestras condiciones Van a ser difíciles A nosotros nos pasó La elección pasada Fuimos solos Fuimos solos Y obviamente Tenemos solamente Pues dos diputados Y eso porque Ganamos uno de mayoría En Cozumel Pero por ejemplo Por la vía de representación Proporcional Solamente tenemos una Nuestro partido Tiene dos espacios En el Congreso Entonces ¿Por qué? Porque bueno Fuimos solos Ahora Faustino Pues también La detención De Genaro García Luna Todo lo que se ha hablado Sobre Felipe Calderón Sobre La reforma energética Ahora Pues Pues esta A revisión Que aunque la autorización Se da En el sexenio De Peña Nieto O sea En el del PRI Bueno pues Esta reforma Conoce sus inicios Así como la compra Del avión presidencial También Pues se dio Con el señor Calderón Todo esto ¿Qué tanto Les está afectando Como partido político? Mira pues realmente Nosotros no vemos Una afectación directa Hacia la institución Nos queda Totalmente claro Que Felipe Calderón Inclusive ya tiene Su propio partido político Y ya Se las rascará Como pueda ¿No? Y obviamente Todos los involucrados En la reforma energética Pues si tienen algún tema Que saldar con el país Pues que obviamente Que las autoridades competentes Hagan su trabajo ¿No? Al final de cuentas La institución No tiene por qué pagar Las consecuencias Obviamente de gente Que está al interior Y que ocupe cargos ¿No? Inclusive algunos Militantes del PAN Eran Pues obviamente Si tienen que cumplir Algo con el país Que lo cumplan ¿No? Nosotros seguiremos Haciendo nuestro trabajo Desde el partido Buscando Obviamente Para este 2021-22 Y los años Que resten Ir Ir Posicionando Al PAN ¿No? Como esa verdadera Fuerza política En el país Y obviamente Aquí en nuestro estado ¿No? Y también buscaremos Estas opciones Para este 2021 Con respecto a A de que pues El PAN Aquí en Quintana Roo Siempre ha ido En alianzas ¿No? Si simplemente Hay que ver En este momento Como bien dijo El compañero Pedro Las rentabilidades Tanto las Con las personas Como la parte De la institución Hoy realmente Nosotros seguiremos Trabajando Desde adentro Hacia afuera Buscando Tener ese mejor Posicionamiento De aquí A los 11 meses Bueno Menos 11 meses Que nos corresponden Para poder trabajar En ello Y obviamente Poder dar los resultados Que la ciudadanía Espera Yo creo que Nuestra alianza principal Tiene que ser con ellos Tenemos que volver A hacer un clic Con los ciudadanos Tenemos que aprender A reconocer Nuestros errores Como institutos políticos Y buscar Que las personas Que ocupen Hoy cargos Al interior Del PAN O de alguna alianza Realmente sea Gente responsable Y que tenga ganas Ahora El gobernador Es producto De esta alianza ¿Irían ustedes Ahora En esta Renovación De Ayuntamientos Y al Congreso Federal De nueva cuenta En alianza Con el PRD? Pues obviamente Todo va a depender En el momento De sentarnos Como ya han dicho Hay de ellos Hay de ellos Tienen sus procesos Internos Va a salir Un nuevo dirigente Estatal No sabemos Cómo él Piense Nosotros En este momento Pues estamos Trabajando como pan Ya llegará El momento De que nos tengamos Que sentar A platicar Si así Todos Los consideramos Pertinentes Y trabajar Por el beneficio Del Estado Prácticamente Aquí yo creo Que eso tiene Que ser lo principal Que a los ciudadanos Recuperen Esa confianza En los partidos Hoy creemos Que mantenemos Una confianza Con ellos Pues obviamente Buena Sin embargo Necesitamos Reforzar ciertas áreas Y en estos temas De las coaliciones Pues también Dependerá mucho De esa voluntad Y esa responsabilidad De cada Ahora a nivel A nivel estatal Cómo ha impactado El GOAL Qué impacto Ha tenido Dentro del partido No pues para Ha sido Ha sido Un buen impacto Obviamente Aquí en Quintana Roo Obviamente Que el gobernador Esté Prácticamente Con los demás Gobernadores Del PAN Para nosotros Ha sido algo Benéfico Obviamente No solo lo decimos De dientes para afuera Las últimas encuestas A él Por su trabajo Como gobernador Y al estar En un grupo En una oposición Hoy en el país Que realmente Busca Lo mejor Para los ciudadanos Desde cada estado De cada uno De los gobernadores Pues ha dado Una buena imagen Porque realmente No solo están Golpeando a un gobierno Federal Simple y sencillamente Están poniendo También sobre la mesa Propuestas Para hacer Para hacer diversas cosas Y eso Pues obviamente Creo que es Lo que hoy Necesita el país Ante una cerrazón De un presidente De la república Que solo quiere Hacer lo que a él Le plasca Y lo que a él Le nazca Y este grupo De gobernadores Pues ha venido A darle ese buen impacto Y esa buena imagen Obviamente al partido Porque cada uno De ellos En este momento Pues son bien calificados Incluyendo al nuestro Aquí en Quintana Roo Me permiten Que vayamos A un corte Y enseguida Regreso contigo Aide Por favor Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años En Cancún Y con un excelente Servicio médico Are de urgencias Radiología y laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 8022 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante De tu familia Y bien ya estamos Aquí de regreso Hablando con tres dirigentes De partidos políticos Pan, PRD Y PRI Los tres Bueno pues Haciendo muchos movimientos Por tener enfrente a Morena Y determinar Qué es lo que podría hacerse El próximo año En donde pues Lo sabemos Los del Movimiento De Regeneración Nacional Pretenden Una mayoría De nueva cuenta En el Congreso Federal Ganar Pues la mayoría También de las 15 Gobernaturas Se dice que necesitan Nueve Para poder cumplir Los caprichos Del señor presidente Y bueno pues También están en juego Presidencias municipales Dos mil cien Cargos de elección Popular El próximo año Así que Pues El pastel Está muy grande Podrían dividirlo bien Siempre y cuando Tengan candidatos Que no Cuenten con una cola Demasiado larga Porque durante Este tiempo De confinamiento Pues la gente Ha tenido oportunidad De enterarse De quién es quién Y creo que Esa va a ser La campaña Más difícil Recobrar El prestigio De aquellos Que pretendan De nueva cuenta Aparecer en las boletas Electorales Hay de Hace mucho Que no sabemos De los chuchos De De todo este grupo Que bueno Si nos atenemos A los resultados No le hizo ningún bien Al partido De la revolución Democrática Tienen a Rosario Robles Que fue su presidenta Detrás de De las rejas Y muchos Movimientos Que siguen Sin verse Lo suficientemente Claros Pues mira Ahí siguen los chuchos Comentarte Que ahí siguen Los chuchos Este Dando la batalla Al interior Para los que no somos De su expresión De nueva izquierda Y bueno Así es Siguen Haciendo Sus movimientos Y Es un grupo fuerte Al interior Pero comentarte Del tema De las alianzas Para nosotros El tema De la alianza A nivel nacional Si está en la mesa Pero no son No solamente Por la rentabilidad O por las posiciones Que se pudieran dar O por las políticas De gobierno Que de hecho Son necesarias Pero más Más allá Para este 2021 Es necesario Para el país Nosotros hemos visto A un gobierno Muy incongruente Muy dictatorial Y haciendo Casomiso Incluso Al estado De derecho Y por qué lo digo Hoy en la mañana Si tú recordarás Y lo escuchaste Con lo de Lozoya Había Monreal Diciendo Que cero Impunidad Y que cero Tolerancia Y pues yo no lo vi Salir así En el caso Del Chapito Donde Pues estuvo En sus manos Y lo dejaron ir Burlándose Incluso Del estado De derecho Hoy Una alianza A nivel nacional De todos los partidos Rebasa más De lo que Lo que Faustino Pedro Yo quisiéramos Rebasa El proteger Del estado De derecho Y a la propia Nación Hoy veo en México Bueno Aide Aide Tú eres abogada Acabas de mencionar Lo dicho Por Ricardo Monreal En cuanto a que Cero impunidad Por el caso Lozoya Etcétera Pero Si Te das cuenta No es el Cero impunidad Ya defendió Todos los Renglones Que Legalmente Pueden darle Inclusive La libertad A Lozoya Ya presentó El escenario En el cual Bueno pues Sus declaraciones La aportación De De datos Para poder Castigar A sus superiores Porque no puede Señalar a ninguno De sus subalternos Pues Le da la posibilidad De inclusive Enfrentar Todo su juicio En libertad Más ahora que dicen Que está anémico Fíjate El que come Camaroncitos Y pollito Y Y tiene para Para este Para vitaminas Y para Médico Y para pagar El hospital Ángeles Etcétera Y pues resulta Que está Anémico El señor Entonces Si escuchaste Bien Pues creo Que al mismo Tiempo Que nos dicen Cero impunidad Pues Hacen alarde De los renglones A los cuales Puede sujetarse De acuerdo Con la ley Para obtener Su libertad Pues mira Más allá de eso Yo te diría Que hoy Se habla De que Ya no hay Ciedo Ya no hay Estado mayor Presidencial Pero si hay Una unidad De investigación Financiera La UIF Que está haciendo Las tareas De todos Esos tres Institutos Y obviamente Pues En este gobierno Y en anteriores El tema De ir Por tus Adversarios Políticos La ley Pues la ley Le dará el beneficio A los hoy Y a cualquiera De lo que está Y de lo que debe de ser Y si él demuestra Su libertad Pues así será Como el de muchos casos Y así hay muchos casos También que en la impunidad Hoy están en el cerezo Por denuncias fabricadas Por testigos fabricados Como en miles de casos Lo hemos vivido Incluso nosotros Como oposición ¿No? Entonces Decirte que hoy El propio Ejecutivo Nacional Se burla De las instituciones Judiciales No nada más De otras instituciones Como lo hizo Con el propio Instituto Nacional Electoral Lo más grave Es que Quiere denostar A sus propios Juzgados Y tribunales Magistrados Jueces Y donde él Es la verdad Absoluta Y en ese sentido Nosotros Estamos Abogando Por una alianza En la construcción De una Plataforma De gobierno Con políticas De gobierno Reales Y no dictatoriales Y autoritarias Como las que hoy Estamos Estamos viendo Y estamos viviendo No con una Unidad de investigación La UIF Persecutora Y con todo Y con todo el apoyo Para los casos Que le conviene Porque te repito Hoy El tema El chapito Para mí Que soy abogada Pues es una Totalmente Violación A todo el Estado No es un Es un delito El que cometió El presidente Si es Yo espero Que sus estampitas También le den a él El beneficio Cuando él salga Y cuando sea Perseguido O sea Yo también espero Que saque En ese momento Las estampitas Y que hoy Morena Que es un grupo De todo De todo Lo peor De todos los partidos Porque se llevó Eso Eso es lo que hoy Tiene Morena Lo peor De todos los partidos Y así está conformado Entonces Pues yo Eso dejo en la mesa Lidia Nosotros Abogamos por una Gran alianza Está en la agenda Nacional A nosotros Nos corresponde Una Integrarnos A nivel estatal Y dos Pues será En el Comité Ejecutivo Nacional Donde se harán Las políticas De alianza Con qué partidos Y en qué situaciones Como bien dice Pedro Hay que esperar Y Faustino Los tiempos Pero nosotros A nivel nacional Si lo hemos Expresado Si queremos Una alianza Porque creo Que hay personas Capaces En todos los partidos Y que han sido Y han tenido En gobiernos Pasados Muchos funcionarios Han sido Brillantes Tanto del PAN PRI PRD Movimiento Ciudadano Hay gente Rescatable Y esa es la La que hay que llamar Y esa es la que hay que sentar Para hacer un proyecto De gobierno Con miras A una coalición Y a un gobierno Y a un gobierno De alianza Ahora hablando De la gente Importante Esta pregunta Es para los tres Porque finalmente Aún y cuando El gobernador Sea De la alianza PAN PRD Etcétera Bueno pues finalmente Es el gobernador De Quintana Roo Así ha sido Con todos Independientemente De las fuerzas Políticas Que participen Bueno pues hay una Cabeza de gobierno Y en este caso Y hablando De Lozoya Y haciendo Incapié En el señalamiento Que marca La ley De que no puede Lozoya Pues entregar A ninguno De sus subalternos Sino la información Que debe Entregar Dar a conocer A la fiscalía Es hacia arriba Y hacia arriba Pues su jefe Inmediato Es el Ex gobernador De Quintana Roo Pedro Joaquín Codwell ¿Cuál es la opinión De ustedes Al respecto? Porque Bueno pues Hemos tenido Esta situación Con Mario Villanueva Está vigente La de Roberto Borges Y bueno Siendo Una de las dos Entidades Más jóvenes Del país Pues ahora Está en Cuestionamiento Un tercero ¿Cuál es la opinión De ustedes? Es un tema En el caso De De Lozoya Pues es un tema Que jurídicamente Tiene Sus antecedentes Pero que prácticamente En ese momento Se volvió Un tema Mediático Eminentemente Electoral Así es una consideración Eso es lo que Trae el gobierno federal Y bueno Van a salir Muchas cosas más En el caso De Quintana Roo Nosotros pues Hemos tenido Las experiencias De Mario De Mario Villanueva De Roberto Borges Que todavía está En el proceso Y ahorita pues Especulamos Cuando menos No ha habido Una Cuestiones Más concretas Respecto A lo de Pedro Joaquín Pedro Joaquín Es el político Quintana Roo Se nos guste O no Que más espacios Ha tenido A nivel nacional Que es un hombre Con muchos Recursos No de ahorita Sino de que muchos Su origen Pues es así Y entonces En todos sus años No le conocimos Nada Ningún bien Que haya adquirido De manera Irregular Sin embargo Hoy Es un paquete Es un paquete Que trae El gobierno federal Que lo trae Como una Una cuestión Para efectos Electorales Para Obviamente Aquí Trata de golpear A dos De golpear Al pan Y de golpear Por supuesto Que al PRI Esa es La mecánica A seguir No sé a cuántos De otros partidos Afecte Pero principalmente Lilia Aquí El tema es En contra De dos partidos Políticos Que obviamente Han estado En el gobierno Que entraron A una alternancia Y entonces Pues bueno A mí me preocupa Mucho Que no pase nada Por ejemplo Este Con Marcelo Ebrard Cuando fue Lo de la línea Cinco Del metro Pues bueno No pasó nada Y hoy es el gran Operador político Y que maneja A muchos secretarios Si Obviamente Y es el hombre De confianza Del presidente Pero como es el hombre De confianza Del presidente Pues ese es Intocable Entonces Aquí Aquí El tema es Eminentemente Electoral Por dos razones Una Que obviamente La intención De popularidad Del presidente Obviamente Se está cayendo Cada día Cada día Es este Es menos Entonces Pues obviamente Tenían que hacer algo Tienen un equipo Muy amplio En diferentes estados Con los apoyos Federales Para efectos de operación Política Territorial Ahí están Metidos Muchos gobernadores De diferentes partidos Y lo que más he visto Son del PRI Eso es lo que también Es cierto Que se están haciendo A un lado Que yo no sé Que tanta cola tengan Que le pisen Que bueno Que no quieren confrontar Pero lo que sí es cierto Es que se está haciendo Lilia Un trabajo Electoral Electoral A través A través De los recursos Federales Si Que obviamente Está bajando El Estado Ahorita Es lo que le van a dar Prioridad Porque dadas las circunstancias Que la popularidad El presidente Está bajando Entonces quieren tener Contentos A todos Esas gentes Que tienen En el padrón De beneficiarios Federales Como tú seguramente Sabes Ya adelantaron Creo que tres meses Algo así Tres o cuatro meses De aquí hasta diciembre Y ya les estén pagando Con tal de tenerlos Contentos Y que esa gente Opine bien A la hora de los monitoreos Ese es un tema Lilia Que está en la mesa Y que obviamente Lo que tenemos que tener Presente Si Coincido contigo En que es una situación Con un impacto Mediático Electorero Tampoco me Me queda Gran duda De esto Y Hay de Tu opinión Pero además Con una Con un elemento Más Está tan Atado de manos El poder judicial En las investigaciones Que necesita De soplones Para abrir Carpetas de investigación Con esta nueva modalidad ¿A esto te refieres? No Me refiero A que Teniendo muchos elementos Para poder De alguna manera Investigar A exfuncionarios Tienen que esperar A que venga Un soplón Porque ¿Qué pasa? Tan mal está El poder judicial Que no puede abrir Sus propias carpetas De investigación Bueno Una Como dice Pedro Empezar a ver Las carpetas De investigación Desde el inicio Yo creo que Hay una deficiencia Ahí Y A mí me queda Claro Como lo dijo Pedro Esto es una Campaña A miras Al 2021 Totalmente Donde sí Es verdad Van contra dos Partidos Muy claro El PRI y el PAN Porque bueno Nosotros no hemos tenido Presidente de la República ¿Verdad? Y cuando lo hemos querido Tener Pues no los han bajado ¿No? Entonces Me queda claro Que es Con miras Al 2021 Un Poder judicial Que Ha tenido Los elementos No nada más En el caso De Lozoya Y yo no puedo Juzgar a Lozoya Porque desconozco La carpeta De investigación Pero sí veo Una mano Del presidente En turno A querer Fastidiar Pues a sus Los opresores Del pasado A él Si no se le olvidó Pero me extraña Que lo agarre Al poder judicial Para este tema Electorero Y a lo que realmente Tendría que estar aplicado Que es en el tema De la delincuencia organizada Pues hoy Hasta los invita a comer Y los salude De brazo ¿No? Y abrazo Y apapacho Entonces eso es lo que a mí Me generaría Muchísimo más temor Porque Como quiera Los delitos Del fuero común Los traen El gobierno De los Los gobiernos De los estados Pero ¿Qué hay De los delitos A nivel federal? ¿Qué hay de la delincuencia Organizada? Esos no entran Al ring político Esos están Y siguen estando Y sigue habiendo Matazonas Tenemos el tema Del anexo De los 21 22 Que mataron Tenemos Muchísimas cosas De la delincuencia Organizada Donde el ejecutivo Federal Que es su cancha Hoy Hoy se está haciendo De lado Y está más Con miras A la venganza Y a la cancha Electorera Con miras Al 2021 Porque sabe Que si él No va a encabezar Muchos de los estados Los va a perder Faustino El instituto Nacional Electoral Dio a conocer Hace aproximadamente Cinco meses Los números Fríos Duros De militantes Reconocidos Registrados Por el INE El PRI Millón y medio El PAN Un millón Doscientos El verde Cuatrocientos Ochenta y tantos Mil Morena Trescientos Trescientos ochenta y seis Mil Y Movimiento Ciudadano El PT Pues apenas Si rebasaban Por un par de cientos El mínimo Para obtener El registro Como nuevo Partido Político ¿Crees tú Que estos números Fueron los que sirvieron De sacudida Al gobierno federal Para enfocar Sus baterías Contra el PRI Y el PAN? Digo, en una parte Yo creo que sí Pero yo creo que Más que nada Lo que ahorita Al presidente De la república Igual le brinca Y tiene que buscar La manera De cómo Hacer que la opinión Y la gente Se vaya olvidando Es de todos los actos De corrupción Que igual hay Al interior de su partido Y al interior De su gobierno Hay que acordarnos Que a él Si algo le molesta Es que lo señalen O que le critiquen O que le muestren ¿No? Con pruebas Que las cosas Que él también va haciendo Pues están mal ¿No? Y hoy busca Como dé lugar ¿No? Con estos temas Pues volver a mover A la gente ¿No? De que los malos Somos nosotros Así lo ha vendido Toda su vida ¿No? Que nosotros somos El cáncer del país ¿No? Realmente yo creo Que hoy nos estamos Dando cuenta Quién realmente Es el cáncer del país Quién nos está llevando Una debacle En temas económicos En temas de salud En temas de inversión Que prácticamente es él ¿No? De las instituciones Que él mismo ha desaparecido Hace poco Le terminó de reducir El recurso Al Instituto de las Mujeres A nivel nacional Y con nosotros Peleando Porque la mujer Podamos tener un 50 y 50 Y ahorita viene Y reduce De trancazo ¿No? O sea Todo lo que a él No le parece Lo va desapareciendo Y siempre va inventando historias Y esta es una nueva ¿No? Le mandan a buscar A un personaje De España Lo traen a México Que se lleva a un hospital Que no sabe Ni dónde está O sea Un circo Totalmente armado Que le quiere vender A la sociedad Para volver a manchar A los que le andan Pisando los talones Que esa es la realidad ¿No? Y a final del día Querer tapar Todos los actos de corrupción De su expresidenta De Morena De la persona Que estaba En el tema De la oficina pública Obviamente Todo el show Que trae Bartlett En la CFE Y así Un sinfín de personajes Que él trae en su gabinete ¿No? Que obviamente Traen esa etiqueta De corrupción Y que ahorita Quiere buscar culpables Y esos culpables Son nosotros Y obviamente Eso es Porque también Su popularidad No solo la de su partido Viene hacia abajo Y vienen procesos Donde obviamente Quiere seguir teniendo El control Y ve que se le pueden Escapar de las manos Y Quintana Roo Es uno de los estados Donde aunque muchos Digan que los cuatro Distritos Los tiene facilitos Yo no pudiera decir Lo mismo Y lo digo Con bases Y lo puedo decir Con argumentos Pero a final del día Cada partido Igual irá haciendo Su chamba ¿No? Nosotros estamos seguros Que no va a haber Una elección Tan Tan Drástica Como la del 2018 ¿No? Porque tenemos que Reconocerlo Ahí La cuestión Mal elaborada De los partidos Políticos En su momento Pues también hizo Que venga una maquinaria Y nos arras Y fue en todo el país No solo fue La excepción Quintana Roo Yo difícilmente Creo que eso Vuelva a suceder En el estado Y obviamente Pues haremos Nuestra chamba Pero lo que está Haciendo el presidente De la república Simple y sencillamente Es un circo Prácticamente Para poder Hacer a un lado A los que hoy Le estábamos Pisando los talones Bien pues El tiempo está A punto de Terminársenos Y una Última participación Muy breve Comenzamos Contigo Pedro Este Si Ilia Pues mira En el caso del PRI Seguiremos Trabajando Seguiremos Participando Desde esta Trinchera Que obviamente Nos Este Se nos Permita Y obviamente Tendremos Tendremos Que Redoblar El esfuerzo Rumbo Al proceso Electoral Todo lo que Platicamos El día De hoy Son temas Que ya Ya han estado En la mesa Pero no solamente Basta tenerlos En la mesa Como partido Político Tenemos que Entrarle Con todo Lamentablemente Pues bueno Este Aquí son Estructuras Que bueno Que son Corporativas Donde tenemos A nivel nacional Tenemos A nivel estatal Tenemos a nivel Municipal Entonces Algunos En el caso de Faustino Pues es a nivel Estatal Y bueno A él Le corresponde Este Un proyecto Este Un poco más Amplio Pero a quienes En mi caso Por ejemplo Y no sé Si en el caso De aire Pues bueno Pues nos corresponde Una participación Pero eso no quiere decir Que no tengamos voz Y en el caso De Benito Juárez Pues representa El 50% Del electorado Este Estatal Y por supuesto Que la Cúpula Este De los partidos Debe escucharnos Porque además Somos los que Conocemos El terreno Somos los que Estamos aquí Aquí De lleno Entonces Bueno Pues yo creo Que Que este Que es Importante Definir Muy bien Los proyectos Y bueno Como decíamos Al principio Bueno Que vamos a hacer Si esta pandemia Sigue Bueno Y si no podemos Hacer una campaña Electoral Que vamos a hacer Porque No hay un Anteproyecto Para poder Irlo afinando De acuerdo A como se den Las circunstancias Hace rato Dije que las vacunas Si pero Y que tal Si no Que tal Si bueno Si siempre no Si a lo mejor Te afectan el riñón Bueno pues a lo mejor Seguramente no se la van a poner Entonces Volvemos a lo mismo Y gracias Faustino Una última participación Por favor Y pues antes que nada Agradecerle La invitación Es un gusto Siempre estar aquí Contigo Platicando De diversos temas Y pues si Como bien Igual dijo Pedro Pues seguiremos trabajando Al interior y al exterior Del partido Ya estamos a menos tiempo De un proceso Que va a ser De suma importancia Para acción nacional Y creo que para toda La oposición En este momento En el estado Y en el país En donde se van a llevar Procedos electorales Y que al igual Que muchas personas Para un servidor Prevalece primero Pues obviamente Que la ciudadanía Vuelva a tener Esa confianza En nosotros Que podamos realmente Realizar Y políticas públicas Que a ellos Les pueda dar Esa certeza Y esa seguridad De que con nosotros Obviamente Se gobierna De una manera diferente Y se gobierna mejor ¿No? Hoy como dirigente estatal Pues tenemos Esa responsabilidad De escuchar Como igual bien Dijeron mis compañeros A todas las personas Involucradas En los municipios Que tienen obviamente Más claro El termómetro En cada uno De ellos Y no dejarnos Llevar por las cuestiones Personales ¿No? Que realmente veamos Más allá De lo que le va Lo que le puede Tocar Como bien dicen Algunos A una sola persona Yo creo que es momento Que le toque A todos los ciudadanos Hoy nosotros Somos esa herramienta Que se requiere Para que esos temas Se puedan dar Y aquí estaremos Trabajando De la mejor manera Para que eso Pueda darse En el estado Y obviamente A los que les vaya De una mejor manera Sea a todos los ciudadanos De aquí en Cana Hay de cierre contigo Lilia De igual forma Agradecerte a ti A todo tu equipo A todos los ciudadanos El espacio Que me brindas Que nos brindas Al partido De la revolución Democrática Comentarte Que si somos Un partido De oposición Que en la elección Pasada Aún con Andrés Manuel A la cabeza Refrendamos Tres municipios Que es Tulum José María Morelos Carrillo Puerto Y hoy compartiendo La visión Con nosotros El presidente En Lázaro Cárdenas Comparte la visión Del partido De la revolución Democrática Por lo que A luces Pues esperamos Un 2021 No nada más En el refrendo De estos municipios Sino acrecentando Los otros Que por debacle Y por malas decisiones Que hemos visto De esos ejecutivos Municipales Encabezados por Morena La mayoría Pues ese va a ser El resultado Que somos un partido Que hemos sido De oposición Que estamos acostumbrados Pero que estamos Acostumbrados Vamos a llevar A gobernantes Con políticas claras Y visión de gobierno Buenas para la ciudadanía Gracias Lilia No, al contrario Gracias a ustedes Por su presencia Y bueno pues Por darle respuesta A estas preguntas Que de momento Parecerían incómodas Pero que son Para que nuestro auditorio Nuestros compatriotas Tengan una visión Tengan una visión Más completa Y de esta forma Puedan afianzar Su criterio Y su opinión Sobre los partidos políticos Y posteriormente Sobre sus candidatos Esta es Esta es Creo yo La verdadera oportunidad La del 2021 Ojalá se dé Muchas Muchas gracias Por el favor De su atención Y hasta el próximo Fuego Cruzado Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas